y la dificultad y el miedo que le tienen a los versos de Roach el hueso y el miedo que le tienen a la greña y el sol o ganta y se afronte porque se me nota el brillo te amas de mi cuello y yo se llenan de odio porque se lo pongamos de roach